Capítulo 12. Transporte Hoy en día el mundo de la movilidad de Babilan. De 50 años de tiempo, cambia una importante a tomar lugar en la infraestructura de Caminanán en Aruba. Caminanán de Santo aguarda asfaltar, Caminanán nuevo a ser construido y retornar a aparecer en la cruzada principal. Actualmente, el red de Caminanán cubre cerca de 1.000 kilómetros de Caminan. Desafortunadamente, la cantidad de autos también ha aumentado dramaticamente. Entre 1991 y 2010, la cantidad de autos privadas de hogares ha más que redobló, surpassando el crecimiento de población. En 2010, cada hogar estaba de 1.28 autos. La tasa de motorización de la cantidad de autos no de pasajeros para 1.000 habitantes está un indicador que frecuentemente está siendo usado para indicar desarrollo económico. En Aruba, en 2010, estaba de tener cerca de 500 autos de pasajeros para 1.000 habitantes registrados en la oficina de Belostin, o cerca de un autos de pasajeros para cada dos habitantes de Aruba. Más recién, en 2014, estaba de registrar 545 autos de pasajeros para 1.000 habitantes. Pues, un aumento de 21% en un periodo de 4 años. Comparando la tasa de motorización de Aruba con otro país, nos está mirando con la tasa de motorización de Aruba de un hobby similar en el país con la entrada alta, pero mucho más alta que el país latinoamericano y Caribe. Además de autos privados, autos de compañía, autos de dienstos, autos de ahorro, truck, bus y motocicletos, también contribuí en el tráfico diario de Aruba Caminda. Si en 2010 el auto se salió de Aruba Caminda, bumper con bumper se cubrió una larga de casi 250 kilómetros o un cuarto de la larga total de infraestructura de Aruba. En el 2014, el auto se cubrió casi 300 kilómetros de Caminda. Con gestión de tráfico no solamente se relata a la cantidad de autos de la isla, sino principalmente a través de un periodo de tiempo relativamente cortico de una cantidad grande de autos de la Caminda. Y con vergencia aquí de autos de relata en el tráfico entre casa, escuelas y trabajo. La escuela está concentrada en el centro de Aruba Caminda, donde la turma está en el primer día y caminando en la Hopi con gestión. En la hora de la tarde, empleados no bajando casas back, después y trabajo, para ocasionar el exceso de autos de arriba Caminda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!